Luego de descartar la posibilidad de solicitar seguridad personal porque quien le quiera hacer daño lo haría con todo y la protección, el candidato de Partido Humanista al gobierno de Michoacán, Gerardo Dueñas, dijo que la tierra caliente podría pasar de una zona insegura a un paraíso si se le otorgan las condiciones a sus habitantes. El sur de Michoacán ha sido una zona olvidada, abandonada por todos los gobiernos, incluso por el gobierno de la República. Podría convertirse en un paraíso por sus climas, por sus recursos, por su población, pero hay que acercarlos a ellos, a todos los nuevos sistemas del conocimiento, hay que llevarles las comunicaciones, hay que llevarles la educación, hay que llevarles la salud y hay que organizar a los individuos para la producción. Al asistir igual que los otros cinco candidatos al gobierno de Michoacán al Foro Binacional del Migrante Michoacano de 2015, Gerardo Dueñas dijo que radicar muchos años en el vecino país del norte le permitió determinar que la mejor opción para los connacionales, entre otras cosas, sería la creación de una universidad que les brinde diversos idiomas y oficios. El establecimiento de la Universidad Mundo Libre de todos los saberes, artes y oficios con ese propósito, dentro del territorio de los Estados Unidos y también aquí en Michoacán, nos iba a ayudar a organizar las regiones que expulsan a los migrantes. En este marco, Gerardo Dueñas descartó la posibilidad de declinar a favor de algún candidato a partido político y dijo que trabajará hasta el día de la elección para llevar a los michoacanos la mejor propuesta para salir adelante. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.